Me gustas porque eres un creente, porque a la hora de la hora siempre sabes confiarme porque nunca te la tienes Me encantas cuando te beso despacio y tu me dices al oído Débeme todo lo que eres, tú quieras todo, lo que es suerte o currar, me vuelves loco Hay algo en ti que me encanta, que me prende mucho y me pone a soñar Me has convertido en mi necesidad, soy adicto a tu forma de amar y de besar y de mirar Tú me pones loco y no me importa que me digan que me traes hecho un idiota Yo por ti hago cualquier cosa, por ser dueño de tus besos y dejarte ahí en la boca todas mis ganas de amar Tú me pones loco por el que compres y provocas mis más locas fantasías ¿Cómo no voy a quererte si estás hecha a mi medida? Si eres droga de la vida que enloquece y no lastima Tú me pones loco Tú me pones loco y no me importa que me digan que me traes hecho un idiota Yo por ti hago cualquier cosa, por ser dueño de tus besos y dejarte ahí en la boca todas mis ganas de amar Tú me pones loco y no me importa que me traes hecho un idiota Tú me pones loco por el que compres y provocas mis más locas fantasías ¿Cómo no voy a quererte si estás hecha a mi medida? Si eres droga de la vida que enloquece y no lastima Tú me pones loco por el que compres y me traes loco